Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chim. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chim. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chim. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chim. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chim. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chim. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chim. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chim. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chim. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chim. Y, Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chim. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chim. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy chim. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy chim. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy chim. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy chim. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy chim. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy chim. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy chim. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy chim. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy chim. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy chim. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. A descansar, segura estás esta noche. Pugui, chi, duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui. Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Pugui, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, chi. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy duerme, duerme bien, un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy duerme bien, un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, duerme bien, duerme bien, un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, duerme bien, duerme bien. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chib. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chib. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chib. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chib. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Milí. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy duerme bien, un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy duerme bien, Puggy duerme bien, hora de Puggy duerme bien, Puggy duerme bien, hora de Puggy duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy duerme bien, hora de Puggy duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy duerme bien, hora de Puggy duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, duerme bien, hora de Puggy duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy duerme, duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy duerme bien, hora de Puggy duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy duerme bien, hora de Puggy duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy duerme bien, hora de Puggy duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy duerme bien, hora de Puggy duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, 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 y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, duerme bien. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, duerme bien, duerme bien, y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy. Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chip. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chip. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chip. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chip. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chip. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chip. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chip. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chip. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy duerme, duerme bien, duerme bien, hora de Puggy. Un pastel de bambú. Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy, chi. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy, chi. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Un pastel de bambú.